Contextos. La voz de los protagonistas. Está con nosotros Leonel Contreras Pámanes, diputado local por Coahuila, con quien vamos a platicar de diferentes temas, espero que el tiempo nos dé, vamos a hablar de la iniciativa para eliminar el fuero, para instituir la revocación de mandato en la entidad y fortalecer la autonomía de los organismos ciudadanos y la independencia de los poderes estatales. Pero a sabiendas de que, bueno, tú eres un hombre muy ligado al campo y y con mucho contacto con la gente del campo, sobre todo en esta área de Matamoros y y todos los 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 ejidos y y rancherías que conforman este este municipio, este pues me gustaría saber, Leonel, ¿Cómo ves tú las cosas como han han estado siendo atendidas las necesidades de las personas que en este momento pues son las que más se han visto afectadas con la venida de del río? Sí, antes que nada, buenos días a a ti, Marcela, Juan, y un saludo a todo el auditorio. Para hablar un poquito de lo del río, estos estos días nos hemos estado en contingencia a las personas, yo vivo también en una comunidad en en el ejido coyote, y estuvimos en contingencia prácticamente muchos ciudadanos o o pobladores de la de las rancherías o de los ejidos o comunidades estuvimos cuidando los bordos de protección estos días, fue una tarea este difícil, con mucho miedo para muchos ciudadanos, en las noches, por las filtraciones, por tipos de que fuera a rebasar el agua, los bordos de protección, lo que nos llama la atención a la gente del campo, a los que han vivido otras avenidas del río, es el hecho de que con este volumen de agua en otros tiempos no había ningún problema, y en esta ocasión con, no llevaba el río los seis cientos, porque llevaba por el canal de Sacramento, otra parte, llevaba alrededor de quinientos cincuenta metros cúbicos, y el río no pudo, en algunas partes estuvo desbordando, sabemos que por Guadalupe, que está en de Matamoros, estuvo al borde, por ahí en unas filtraciones, por un establo en el ejido del Fénix, se fue el agua, y se llevó algunas viviendas, en el caso de de la laguna de Mayrán, el río empezó a recaudar, a pelear su cauce natural, y lo que estaba sentado por ahí se lo empieza a mover, pero sí nos llama la atención, que no sé qué afectaciones pueda tener el río, río arriba, o algunos ahorcamientos que han hecho algunos productores agrícolas, o, o los propios ciudades, o algo está pasando que el volumen, no era, no era tanto volumen como para que hiciera afectaciones en algunos lados. Ajá, ¿son muchas las afectaciones que hay de este lado, de la laguna? Son pocas, desde mi punto de vista son pocas, al menos de Normiguero, por ejemplo, se fue un bordo de protección, no alcanzó a llegar a la comunidad, pero fue en la madrugada, si no se alertan los pobladores, se se mete el agua al pueblo completo, en el ejido del Fénix, también que que rompió un bordo, si no se se hace algo ahí a través de los de los de los de los leños de los establos, pues se nos mete a todo coyote, prácticamente como en el sesenta y ocho, entonces se se da una psicosis ahí en la noche, si andaban los tres niveles de gobierno atendiendo, pero este andamos todos, yo creo que en esta avenida del del NASAS, la labor ha sido de todos, mucha gente hemos participado en eso. ¿Y qué crees que proceda una vez superada la la contingencia? Pues en el control de daños deben de revisar el los los cauces, ¿no? Todo el cauce, si hay asentamientos, hay que que el gobierno, que el estado haga lo posible porque hay que retirarlos, si hay cuellos de botella por algunos ganaderos. Son terrenos federales, ¿no? Así es, pero pero sucede, es una realidad que no tiene a veces donde poner su vivienda, busca este terrenos que no estén, que no reclamen, que nadie les diga y se empiezan a asentar, pero yo creo que hay tiempo para poderlos evitar estos estos asentamientos. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que cuáles son las disposiciones una vez que, insisto, se supere esta contingencia. Bueno, pero contigo hay más temas y uno de ellos son estas iniciativas para eliminar el fuero, instituir la revocación de mandato de la entidad y fortalecer la autonomía de los organismos ciudadanos y la independencia de los poderes estatales. ¿Cómo está la actividad en el Congreso en principio y y quiénes están llevando esta esta iniciativa al estrado y y con qué ojos están observándoles los los partidos? Bueno, la iniciativa primero la iniciativa de para el fuero la presentamos el diputado Sergio Garza y un servidor Sergio Garza es diputado del de de unidad democrática de Coahuila y y el sentido de la de la iniciativa del fuero es que estamos viendo que que ya por ahí en Chihuahua, en Jalisco, perdón, ya está la figura de de la eliminación del fuero y que y que hay una corriente por ahí de de en en algunos lugares del país que manifiestan que los ciudadanos sí piden que la situación sea más que el piso sea más parejo para todos los ciudadanos. El fuero constitucional nace por allá desde Francia para respetar sobre todo la voz de los de los legisladores o los los parlamentarios en cuanto a sus expresiones porque a veces había que criticar al a las cortes al al a los reinos o en este caso en México a los gobiernos se instituye también en la constitución y que bueno fue una figura para para proteger una voz que no tuviera represalias por la fuerza pública del estado o en ese sentido pero la actualidad está muy rebasada no el existe una figura en 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 Coahuila o en los lugares que se llama el juicio de procedencia por ejemplo que es que prácticamente el congreso del estado se instituye como un como un juzgado para ver si un funcionario si procede o no que le inicie un procedimiento penal o sea ni siquiera que lo van a procesar es por eso se llama juicio de procedencia las dos terceras partes del congreso deciden si procede que le inicie en un procedimiento penal esa es la parte que son dos artículos el treinta y nueve la constitución y el y el ciento sesenta y cinco penal para eliminar este esa parte de de los funcionarios que necesitan o que tienen que pasar por el por el congreso para el juicio de procedencia si prometen un delito penal deben de ser deben de ser procesados esta iniciativa es para que únicamente se respete la voz de los legisladores pero no si cometieron algún delito de algún tipo penal o de otro tipo eso es va a encaminar ese sentido ya la presentamos queremos ya no va a ser aplicable por ejemplo para los legisladores actuales pero queremos dejarla dejar a esta modificación antes de que termine la la legislatura entonces tú si lo ven con buenos ojos tú crees que que pase que que avance que camine creo que sí creo que 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 los mis compañeros legisladores saben lo que está ocurriendo en otras partes del país saben también de que esto es no nace de de nosotros sino que es algún clamor de los ciudadanos lo he escuchado o lo he leído en algunas columnas también y bueno debemos de hacerle caso al ciudadano en cuanto al fortalecimiento de la autonomía de los organismos ciudadanos este cómo cómo se está contemplando qué es lo que es necesario es fortalecer bueno los organismos ciudadanos por ejemplo la por la figura del referente del de la revocación de mandato por ejemplo chihuahua ya tiene su legislación la revocación de mandato ya los ciudadanos organizados pueden exigir que un funcionario o que un regidor un diputado un alcalde el el propio gobernador en el estado de chihuahua se puede instruir la la revocación del mandato que a diferencia de otros procedimientos administrativos o o o políticos es a través de las urnas es es otra vez con un porcentaje de de votación poder llegar a las urnas a a través del instituto local solicitar que un un vamos a hablar de un alcalde dices hoy este alcalde no cumplió mis expectativas no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde vamos al organismo al organismo público empezamos a iniciar el procedimiento para su revocación de mandato o no cumplió las promesas de las campañas o no fue lo que esperaba o cometió este errores muy fuertes en su en su administración y puedes otra vez revocar el mandato es decir como una como una especie de elección pero este es el voto del ciudadano no es no es este llevarlo a juicio no es no es una cuestión administrativa sino levantar las firmas que se deben de de levantar presentar el documento y que los ciudadanos decidan si se queda entonces continúa en el encargo este tipo de ejercicio sería a través de 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 la recabar firmas no 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 es un procedimiento que lo tiene que manejar el OPL pero obviamente para solicitarlo tienes que hacer un movimiento ciudadano donde tienes que recaudar las la documentación o las firmas necesarias lo presentas lo revisa el instituto local electoral y puede este emitir la convocatoria para la revocación de mandato. Diputado buenos días. Buenos días. En ambos casos entiendo la popularidad de las decisiones entiendo el los ecos que tuvo el caso de Jalisco con este gran ruido alrededor de la eliminación del fuero y lo atractivo que pueda ser la posibilidad de revocación del mandato pero en ambos casos estamos hablando de que el siguiente paso lleva a figuras legales y a figuras institucionales que de cierta forma ya existían en Coahuila es decir si eliminamos el juicio de procedencia pero finalmente tendríamos que apelar a un proceso judicial para ciertos funcionarios pues podríamos eliminar parte de la esperanza no hemos visto lo que ha ocurrido con en asuntos de de juicios a funcionarios o si hablábamos en este caso la revocación de mandato en su momento el instituto electoral y de participación ciudadana ya consideraba muchísimos mecanismos más que sólo la la organización de elecciones que nunca se llevaron a cabo que finalmente precisamente por eso es un organismo no solamente electoral sino de participación ciudadana más allá de lo de lo popular que pueden ser estas medidas cómo garantizamos que efectivamente además de estar en la ley puedan llevar a a otro a otros resultados en el caso de su aplicación la ley se tiene que aplicar o sea si han pasado situaciones como comentas o como sugieres de que de la falta de aplicación de la ley se tiene que aplicar o sea no es que sea una iniciativa que vaya a ser popular o no si han pasado situaciones donde no se aplica la ley son algo es algo que no es correcto y eso es en lo que no estamos de acuerdo o sea a lo mejor si fuera es un poco más precisa en alguna situación podríamos ahondar ahí en el tema pero por ejemplo si el procurador de justicia del estado en la actualidad tiene fuero no pueden alguien algún ciudadano presentar una denuncia o iniciar algo en contra de porque también tiene fuero tendría que pasar al congreso para iniciar un juicio de procedencia que te llevaría lo que dices tiempo que se metería en situaciones políticas que daría más tiempo y y sería una cosa de que a lo mejor terminan un periodo en sus funciones el periodo de sus funciones y nunca se inició nada o que haya terminado donde hay mayoría de un partido pues va a ser difícil que procedan así es pero si eliminamos desde ahorita los juicios de procedencia a través de la figura del fuero puedes o sea le quitas esa parte a los procedimientos ya no tendrías que estar pasando a esta arena política sino tendrías a una arena jurídica donde tienes otras instancias donde tienes la justicia federal para poder este reclamar o pedir lo que el ciudadano quiere quienes más dentro de el organigrama del del gobierno estatal están sin están con fuero están es una lista es es magistrados jueces el procurador regidores el gobernador los regidores sí o sea eso es muy es muy amplio el el la lista de hecho los presidentes de algunos organismos autónomos también tienen a veces la están con la figura del del fuero diputado tú decías al inicio de tu explicación los orígenes de la figura del fuero y ahora que hablas de de personajes dentro del espectro político que que finalmente fungen una función de representatividad pienso en el cabildo o en el propio congreso el fuero viene a significar también una posibilidad de cierta libertad de actuación en contra de mecanismos de de un autoritarismo en algunos casos como como hacemos que tampoco se pierda eso que para lo que fue creado el fuero y más allá del mal uso que la historia reciente le ha dado tiene un tiene una función muy particular de garantizar ciertas libertades y cierto marco de actuación para quienes no necesariamente están siempre de acuerdo con el poder bueno es un mira es un tema la figura del fuero se confundió con algo con impunidad en México eso es parte del problema principal pero ese no es problema del fuero no ese es problema de quien imparte justicia pero es pero generó demasiada impunidad pareciera que que porque con el hecho de ser este regidor o o diputado tener adquirir el fuero este podían hacer lo que quisieran algunas gentes entonces esa impunidad esta palabra la impunidad de lo que más nos está lastimando ahorita es este el fuero no calla la voz creo que creo que una expresión una idea o una buena idea no te la puede no te la pueden acotar con nada entonces el fuero no se va a reprimir a a los legisladores o a quienes tienen que hacer uso de o representar a una parte de la sociedad no te van a no te van a callar la voz podemos expresar podemos proponer podemos decir la otra parte que que manejas es es algo así doble filo de de que que va a pasar con los legisladores me decía un compañero legislador que dice pero qué valor porque sobre todo ustedes que son oposición en la actualidad ahorita somos oposición yo creo que si 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 yo fuera de del partido dominante en el congreso a lo mejor tendría otros tipos de argumentos ahorita que soy que soy oposición no importa lo demás del fuero porque el mis mi voz no no la pueden callar mis ideas las puedo seguir presentando pues no es decir esa es parte de la dinámica que estamos manejando oye leonel fíjate lo que nos dicen cómo piensa el diputado cambiar la constitución federal en lo relativo al fuero mientras esté consignado en la norma constitucional veo difícil el planteamiento que hace cómo va a eliminar los juicios de procedencia si están consignados en la carta magna aún y cuando digan que en jalisco este ya no existe el fuero si la los juicios de procedencia están están considerados en las dos tanto en la cámara de diputados como en el congreso del estado aquí el artículo 165 del código penal este nos habla de de la instalación del juicio de de las personas perdón de las personas que pueden de los delitos penales de estos funcionarios que no pueden no pueden avanzar si es que el congreso en su artículo 39 este no le elimina el juicio de procedencia o sea hay hay este delitos locales y hay temas federales aquí en la constitución podemos en la constitución local podemos eliminar el fuero y si puede ejercer esa acción es decir se repite porque la historia en jalisco es que la eliminación del fuero tiene que ver con los delitos que corresponden finalmente al estado si no a los delitos federales si no prestamos un gobierno estatal yo estaríamos hablando igual de eliminar el fuero para la comisión de aquellos delitos de orden estatal estatal y para funcionarios estatales no puedo no puedo más que legislar en materia en el estado de coahuila bien y finalmente leonel me gustaría que nos dijeras este esto de la necesidad de la independencia de los poderes del estado tú crees que que esto sea por decreto tú crees que esto sea porque se discuta desde el congreso que haya independencia se necesita que haya en principio este pues un contrapeso no y que haya verdaderamente quienes estén haciendo las veces de de cuestionadores de las decisiones de de los de los gobiernos en cualquiera de sus instancias están dadas las condiciones para que en coahuila suceda esto creo que sí para mi punto de vista sí es una realidad que es que sea diferente la considero años anteriores las redes sociales nos ayudan bastante en las hay más información creo que antes a lo mejor se el el buen actuar o el mal actuar de los funcionarios o de o del gobierno se mantenía en más secrecía en más simulación pero pero el día de hoy pienso que el que los ciudadanos son más activos lo lo leo lo veo ahí en las redes sociales y siento que la realidad está para para eso la activos en las redes sociales creo que hay que decirlo y hay que hay que puntualizarlo porque eso no quiere decir que que sean activos en el día a día en la calle y en lo cotidiano te generan movimiento social te da a veces te te arrastras y anotas en los diarios y estamos ahí siempre pendientes de lo que sucede ya no pueden ya cualquier este ciudadano con su un teléfono celular es un reportero que es otra parte también este sí buena que se evidencia mal así es las las malas conductas nada más que la impunidad continúa que sirve tenemos que eliminar la impunidad pues sí yo creo que ahí es donde hay que abocarse y tenemos que lograrlo muy bien león pues muchísimas gracias por estar con nosotros por hacernos estos comentarios en relación a lo que se está haciendo en el muchísimas gracias de una contra las pámaras